No hay más tiempo que perder Tengo prisa por saber Necesito saber si es un cuento o si estoy viviendo solo un sueño Hola, soy Papa Lucas y aquí en un nuevo vídeo del Miss Creator Después de 11 días sin probar en Miss Creator me sentía un poco como que no sabía por dónde ir Me refiero en las PVPs Y bueno, vamos a ver dos vídeos bastantes diferenciados Leon y yo nos metimos en Kindle 4 Un servidor que siempre he dicho que hay muchos hackers Pero era el que estaba más lleno Decimos, bueno, loteamos un poco, nos conseguimos equipar Cuando de repente nos matan súper rarito A ver, desde mi cámara no se aprecia al 100% si eran hackers, si no eran hackers Es una cosa un poco, vosotros lo vais a ver y vais a interpretarlo Para mí, con el tiempo que llevo, fue una muerte muy rara Vale, dicho esto, cuando ya nos mataron Ahí decidimos irnos al Español 2 Que al principio no nos habíamos metido porque era de noche Y bueno, empezamos a dar vueltas Ya íbamos equipados Y tenemos una gran PVP En Pankress Que, por cierto, no nos salen como nos hubiera gustado Eran unos tipos que jugaban a esconderse en las hierbas Bueno, en su estilo no pasa nada Cada uno juega como quiere Y nosotros solemos ir mucho más a saco Esta vez no pudimos Bueno, lo vais a ver Vais a ver que morimos, volvemos, morimos, volvemos Matamos a algunos, nos matan Y bueno, y vais a ver lo que pasa al final Bueno, y espero que os guste Y esperemos que la próxima vez Podamos ganar Vasecita Las carpas están por aquí, ¿no? Por aquí abajo ¿Quieres hacer el truco? A ver si funciona Eh... Está bien Se ha dejado la pole Se ha dejado Mira, tiene... ¿Qué tiene? Balas de acá Casco Una medrabietica Con ocho balas A ver, este tío que es tonto ¿Qué? Aquí, mira Aquí hay una mira para el arco Es que no lo veo Bueno, pues ya tenemos Tengo... A ver, te digo ahora 30 balas 22 balas de acá O sea, 55 balas de acá El tío se ha dejado la puerta abierta, ¿no? A ver, vamos a entrar, ¿no? Mira ahí, hay arrosillas Vamos Están raideando todas las bases, ¿eh, tío? Aquí Ya, mira, aquí Eh, me han disparado Eh, sí Consilenciado Jóndete, jóndete Esos son los mismos que me han matado a mí ¿Te han matado por aquí? Lo veo, están arriba, están arriba Por donde veníamos nosotros Suelo De hambre, va, tío No me toquen los huevos Eh... Eh... Pero, ¿qué, qué? ¿Qué, qué? ¡Bah! Pero si estábamos ahí, tío ¿No se han visto? ¿Y cómo nos ven ahí tirados en el suelo detrás del seto? Reporta, ahora cuando salga, reporta Antes de ir a este serio Y me han fallado en un tiro Que va Han venido directo Yo he tirado ahí en una planta Y han venido directo a dispararme Ni siquiera han mirado si se veía el nombre Ni nada Nos vamos a Español 2 Justo escuchamos unos disparos por la zona de Pinecrest Pero, de repente, una niebla Pero densa, densa De esas que no ven nada Bueno, decidimos Pues meternos a lo loco Y esperar a que se vaya Y, bueno Y aquí empieza la TVP de hoy Café, Montef Esperamos aquí No, no, no He tirado la bengala en el supermercado, eso La estoy viendo Pero por la parte de atrás, pues, el que estén No Eso está en el lado de tienda Siempre en el lado de tienda Vale ¿Qué digo si está haciendo la niebla? Pero bueno que esta no dura mucho Ya está, ya está, ya está Vamos aquí Aquí buen sitio Vale, veo la bengala Cambio Vale, tenemos el hardware pillado ya Ah, tengo el, estoy donde está el 4 El 4 está, mirá Sin querer Me vas a cagar algo ¿Dónde está el 4? Atrás de bomberos está el 4 Va, a la derecha de bomberos Le saqué la batería y el cosmo Vale 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 Hay que esperar a que se mueva Sí, que estoy tardita, eh Eso para mí está en el family Bueno, estoy controlando la ventanita Pero no veo que haya movimiento Leo, muteate y solo habla cuando... Hola Tú estás a la esquina, ¿no? Creo Eh, sí No, a la esquina no Yo estoy contigo a tu lado Estoy pegado Hay que escucho a alguien al lado de la esquina Pues... Fíjame, ¿te dices? Las dos han tirado por el agua Me han quemado, eh Sí, sí, a mí también Ah, ya sabemos dónde están ¿Dónde están? En la esquina del Capital Moon ¿Esos están ahí? Sí He salido Mira, le he tirado la bombita de humo Por detrás de las casas Bueno... Estos se han tenido que mover, ¿no? No sé si... Para el lado de Capital y Family no se movieron porque yo estoy bien al frente de ellos. No lo tiraron de ahí, eh. No lo tiraron de ahí, eh. Pero yo estoy en otro lado, José. Aparte que yo lo vi. Al tío miré y lo vi. Pero José, yo estoy al lado de la carretera de Family. De las tiendas. Sí, sí. Para atrás no ha ido y para adelante no han venido tampoco. Tienen que estar por ahí escondidos por algunas hierbas. Voy a probar así, a ver. Te ha disparado. Yo, yo, a ese me voy a grabar. Casi pegado al poste estaba, León. Casi pegado al poste. Sí. El poste no lo veo desde aquí, tío. Casi pegado a la esquina. Ah, pues salimos, ¿no? Yo que sé, seguro que hay más peña de uno, pero... Exactamente. Sí, sí, sí. Encantando, madre. Aquí tenemos una presión bastante buena. Sí, por eso, tío. Eso están regalados. Sí, se cuidan ahí. Hostia. Hostia. Hijo de puta. ¿Qué pasó? Me has rotado. ¿Qué pasó? Los zombies, tío. Ah. No quiero gastar balas, tío. No, está rodeado, está rodeado. No se puede ir para aquí. Estoy yo. Sí, no, él está rodeado. Está rodeado. Sí, sí, sí. No sé, desactiva o... Y si se levanta, yo creo que se le ve. O sea, que está tirando en el suelo. Sí, sí, está tirando en el suelo. Crankers. Mira, voy a salir para que me veas. Me han visto. No, es que yo no te veo porque yo estoy del lado del parking. Ahí se paró, se paró, se paró. Me ha matado, ¿eh? Me ha matado, ¿eh? En la esquina justo, ¿no? No, pasándola. Pero estaba en el otro lado él. No, yo qué sé. Me ha matado en la esquina misma. Cubridme el cuerpo que no salga, ¿eh? Cubridme el cuerpo que no salga. Lo han matado. Vale. Lo maté, Leo. Llega. Eh, mutante, ¿me lo puedes quitar? Leo. Un poco aparatado, pero vale. No, yo qué sé. No tengo. Trae lo para la bomber. ¿Qué balas estaba usando? Tranqui, tranqui, ya está. No quiero gastar acá, tío. Esa la putada. Tengo balas de 45. Llevátelo. Vale, pues sí, pues me vendría a mí. Sí, tú me quedas un... Vale, ahora cuando se... ¿Ya han luteado? Se lutee, Josema. Nos metemos bomberos y todo. Vamos. Muy buenas, chicos. De repente escuchamos un airdro y yo le digo a mis compañeros que necesito coger agua porque no llevo, que vayan tirando para allá y veréis lo que pasa en estos momentos. ¿No hacemos bandana verde entonces? Yo la que llevo, si quieres la que le otro. Y alguno tiene muchos trapos, no tengo muchos. Yo tengo un montón. Tengo un montón. Tengo unos 60. Vale, pues hazme una. ¿Dónde vamos ahora? Uy, qué lago. Donde queráis. El avión, del lado de Sultan. Eh, pues ahí vamos. Esperamos, esperamos. Esperamos a que se vea. Tomás, ¿cuándo estás? No sé, ¿dónde estáis vosotros? Acá, salto. No, se está yendo para Cine Park, para ese lado. Acá tendría, acá tendría. Sí, vamos. Yo no sé dónde estáis, pero... Abajo, el puente, te dije. El puente. Vamos, vamos, para allá. Ya está cayendo, ya está cayendo. Sí, lo veo. Para Cine Park, para Cine Park. Vamos, vamos. Oh, Dios, chicos. Me la deja ya, ya está. Eh, a mí... Chicos. ¿Dónde? Me matan, eh. Me matan. ¿Dónde? Me matan, me mataron. Detrás de... De... De bomberos. Antes que el hotel, detrás de bomberos. Volviendo. En el primer árbol que hay, detrás de bomberos, se cayó. ¿Y él de dónde te mató? Eh, venía de Pankress. De... De Brizmo. De la colinita de arriba. Me mataron por la derecha, eh. Te veo, te veo, te veo. Te veo controlado. Vos estás a la izquierda, León, ¿no? En una vacuna. Lo está luteando, lo está luteando, lo está luteando. Lo está luteando. Disparable. Disparable, yo no lo veo. Que no lo veo, que está tirado en el suelo. Disparable al bus o algo. Que no está en el bus, está en todo el medio. Ahí está, está volviendo para... Salten, 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 salten. Salten. Salto, salto. Salto, salto. Salto, salto. Salto, salto. Salto, salto. Está muerto. ¿Quién está atrás de un árbol? Yo. León. Vale, vale, vale. Está muerto, el pavo, está muerto. Ahí, 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 ahí. Hijo de puta, la ha cogido todo rápido, eh. Necesito que vengáis. Estoy... Tuve suerte, nací muy cerca del Hydro y decido que como no llevo nada, voy a ver si lo puedo lotear. Vale, yo veo el humo, voy a ver si puedo lotearlo. Vale. Y si me matan como hoy de Bambi no hay problema, ¿vale? No, 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 no. La carretera, seguro que ha hecho. De ahí. No, no, creo que no. Estoy llegando. Ah, vale. Ya ha salido el humo. Vale. Nosotros vamos por la base surda, más o menos. Estoy ahí. Vale. No han cogido nada, ¿vale? Una dorada. Vale, bien. ¡Uh! ¡Cógete el cargador de aquello, por si acaso! Eh, cuatro, uno, compá. Ya lo estoy grabando. Estoy buscando la mochila. Faltan las mochilas. Vale. Pero... Un montón de balas, pero no tiene cargador esto, tío. Sí, nunca te da cargador, lejos. No. Si llega el arma dorada, no te da cargador. Ya he cogido una mochila. ¿Cuántas mochilas son? Dos. Tres. Tres. Pues solo he cogido una, ¿vale? Una grande, o a veces dos grandes y una pequeña. No vamos con más, baby, caro. Vale. Vale. Y como sea, te meto en la maleta. Me han disparado a mí. ¿Dónde? Y que me están dando. ¿Y dónde? Silencio. Que me están dando. No lo sé, no lo sé. Bueno, voy a cruzar acá yo. De este lado, no hay igual. ¿Te ha natado? Sí, sí, sí. ¿Dónde estás? Eh... Eh... Tiendas. ¿Ello está por ahí looteando? Tengo que ir rápido. Puta madre con los mutantes, vos. Ah, vos te fuiste a mi derecha, madre. Sí, tu derecha, derecha. No puedo salir acá a la concha. No puedo salir acá. Concha, tu madre. Lo veo, lo veo. Roteando. ¿De dónde? Sí. Eh... Detrás de bomberos. De los adultos. ¡Cima! ¡Alma! ¡Cale! Pero debe estar looteando, porque ahora no lo veo, eh. Habían dos, eh, yo creo. Ok. No, no te escucho. No, pero vas. No, pero vas. De dirección de Brimbo. Vale. ¿Ahora escuchas? No. Ahora sí. Vale. Vale, yo estoy delante del árbol ese. Sí, 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 te veo, te veo. ¿El buen sí que está delante de tuyo acá? Sí. Supuestamente sí. No tienes nada para tirarle. No. Una piedra, ¿no? ¿Eh? No. Estoy llegando por detrás donde te han matado a ti antes. Vale, yo me voy a mover para que él esté atento al otro lado, José. Vos, míralo. Vale. ¿Cuánto? ¿Cuánto en el momento? ¿Cuánto en el momento? ¿Cuánto en el momento? Te veo la respiración. Te veo la respiración. Ya te sirvió a... A entrarle, tío. ¿Qué hago en la puta? Ahora no encuentro tus armas. Me está disparando. ¿De dónde? Sí, muertísimo. No sé, me da, tío. ¿Cómo me da detrás de los setos, loco? Pero ¿tú dónde estás? Con silenciador. Te ha matado. Sí. Necesito saber de dónde ¿Quién está atrás? Atrás, pero no se escuchó ni disparo Sí, silenciador Lo he escuchado yo Bueno, vuelve León Le decimos que venga con nosotros y le damos una pistola Decidimos ir a rusear Justo cuando íbamos a rusear León se cruza conmigo, que nunca Sabía que yo estaba ahí Me pega una ráfaga, no me mata Pero me deja muy tocado, entonces yo decido Quedarme en el mismo arbusto Porque estoy a un tiro dos Mientras ellos van a rusear, yo les cubro Desde el arbusto Cambio de vuelta Me bugeo el arma Volve por ahí Me bugeo el arma La concha es nueve Estoy mirando A ver si veo a alguien Creo que está ahí en los setos De cual Estoy escuchando a alguien Por detrás mía Sí, pues han looteado aquí también Porque aquí no está tu arma Entonces alguien ha dado la vuelta Puede ser que alguien esté por detrás mía Vale En los arbustos, los primeros Voy para allí, voy a rusear ¿Al lado del puente, José? No, al lado de Paincrest ¿Pero del otro lado o de este lado? Donde yo estaba, recto para Paincrest Pero no he escuchado la carretera todavía ¿Y alguien ha entrado bomberos? O sea, a lo mejor está adentro Aquí ha estado el tío ¿Ves? Me acaba de disparar ¿Ves? Me mató Ya lo dije Me había parecido escuchar algo Me mató El tipo se ve Que o eran dos O era uno que disparaba Y se iba moviendo De hierba en hierba Y no lo conseguíamos detectar Y bueno Estoy corriendo otra vez Para intentar ayudar Coger mis cosas si es posible Y seguir la PvP ¿Vale? Me ha dado Vale, pavo es una máquina, loco Ni lo veo, tío Me dispara a mí No, boludo, soy yo ese, pajero Me disparaste a mí No, yo no he disparado en un momento, vos Me mataste, pajita Yo no he disparado en un momento, Fabri Yo tengo silenciado No, no, ya sé, ya sé Ah, entonces él Están en el parking No, porque tiene balaclava verde, boludo Por eso pensé que era vos Los mutantes, los mutantes también lo están siguiendo Ah, boludo Lo tenía para matar, vos Lo veo Y yo dejé de disparar Está en el parking Salta, ese quiere No, ese soy yo, ese soy yo Vale, tienes una pistola Él está adelante Él está adelante Tienes una pistola o algo Toma, toma Todavía está este 15 Con 12 tiros Ella se movió para el lado izquierdo, creo Para aquí Y yo lo dejé de disparar, boludo Pensando que no Nací cerca No, 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 no No, 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 no Para ese lado se ha ido corriendo Yo ni lo he visto en un momento, tío Yo sí, boludo Pero no le disparé porque pensé que era mal No, pero es que Fabri Yo también estaba vestido con Sí, y él también igual que vos, boludo Por eso No No, entonces hay otro, boludo Vos estabas en parking de... De... ¿Algo de tiendas ahí? He matado a uno Para He matado a uno Bien, bien, bien ¿Vos estabas en parking? ¿Vos estabas en parking? ¿Vos estabas en parking? Vale Sí, por eso puse la foto Para que vean cómo estaba vestido No, no Este está de gorra Como que echas vos Y bandana verde, boludo Que me mató a mí, por lo menos ¿Papá que me mataste a mí? No, Fabri Fabri, yo estoy silenciado ¿Cómo te voy a matar a ti? Lo he matado a hacer el de la AK Sí, entonces Uno que está vestido con la gorra Y todo igual que vos Dale, mataste, idiota Eh, aquí hay alguien cogiendo armas, eh Mataron Uy Muchos idiotos, eh Me mató Hay otro Allí donde No, no estoy muerto Estoy... Ah, me mató A donde me mataron la otra vez En el mismo sitio Eran dos Eh, donde me disparó León Sí, en el... En el bus ¿Cuántos entonces, eh? Dos Yo maté a uno Son dos No, pero ahorita acá alguien disparó con el AK ¿Ves? Ese Sí, que me mató a mí Tuve mala suerte El mutante me dio unas buenas hostias Y sí, yo cuando iba cruzando la carretera Corría un mutante Salí corriendo Tú estabas sin camiseta Tú estabas sin camiseta No, León, León Venga, voy para allá Otra vez insulta la con... Ahí tu madre De la esquina Casa Roja Vale Cuando me maté el chabón, eh Yo estoy entrando por parking Desde el frente bombero Desde el 88 ¿Te sigue un mutante a ti? Sí, sí, sí Llegando a parking Llegando a donde Fabri ha muerto Voy Y voy a coger lo del otro cuerpo Y a ver si puedo ayudaros ¿Quién mato a un mutante vos, Fabri? Yo, yo ¿Qué tal de verde eso vos? Soy yo, soy yo Vale, a ver si está mi cuerpo acá Acá está ¿Y el que está allí tirado? ¿León? Sí, soy yo Yo he cogido ya la mochilita Me voy con la pistola Aquí Me sacó la mochila el hijo de puta No, fui yo, fui yo Porque yo lo tengo uno ahí ¿Eh? Yo lo tengo uno ahí ¿En ese sitio? Ah, ¿Tenés vos mi mochila entonces? ¿O te mataron? ¿José? Ven, ven O a lo mejor No maté a nadie Y te disparé al cuerpo Que había ahí Ah, entonces sí ¿Quién está cruzando la carretera? ¿Quién cruzó la carretera? Enemigos, enemigos, enemigos Ah, aquí hay uno Aquí hay uno No, no, pará que tenía otro Maverick Sí, sí, me disparó con el AK Está acá a mi costado ¿Dónde? Eh, voy por ahí ¿Vos, José? Me mató, me mató Me mató Ah, estoy encerrado yo Detrás de la tienda La que acabas de pasar Todos los mutantes están ahí No, no, no Me mató, me mató Estoy encerrado yo Ay, putos mutantes Tenía uno adelante Y otro atrás Son dos, ¿Ah? Sí, sí, sí El que ustedes vieron cruzar Y el que me mató Con AK ¿Y el que vimos cruzar Era otro? Sí Ah, con razón Me mató ahí, boludo Y me mató El de ataque Con el AK Cabal El que vi cruzar Era el que pasé la foto Pero creo que nadie Vio la foto Yo la vi recién ¿Y tú, Leon? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí Peleando con uno Míralo Está tirado en el suelo Ay, qué pelotudo No tengo dos balas solo ¿Sabes? Debe Debe haber mandado Respawn Aleto Si soy yo Me ha matado ¿Qué? Bueno, Leon se equivoca Se pensaba que era otro Yo también me pensaba Que era otro Me mata A ratito Matan a Leon Luego Pasa un ratito Matan a Fabry Maverie La mala suerte Le vienen unos mutantes Porque a él No lo habían visto Y tenía silenciador Pero justamente Al venirle los mutantes Detectan que está ahí Y encima Maverie estaba A 30 de vida También lo matan Ya no queda nadie allí Luego volvemos Recuperamos lo poquito Que nos habíamos encontrado Y tenemos alguna arma Pero ya no estaba Bueno Esta PvP Al final la hemos perdido Pero habrá muchas Y espero que nos salga mejor Bueno Y espero que os haya gustado Y hasta otro nuevo vídeo Adiós